Oh, oh, querida Fadal Que se oye más fuerte ese aplauso para ella Que bienvenido Que aplaudan, que canten, que yo encerría Para todas ellas La tristeza y de miso Que lloran en silencio por tu amor En mí, en el espejo y en mi rostro El tiempo que he pasado sin tu amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre, ah, yo estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que decir Que tanto que me duele que no estés A ver, todos vamos a cantar Como... Que lloran en silencio por tu amor Que lloran en silencio por tu amor Que tus gocitos jamás se unieran Que lloran en silencio por tu amor Que lloran en silencio por tu amor Que lloran en silencio por tu amor Poco público me encuentro Y vaya que trabajo Pero poco público tan padre Tan lindo y precioso me encuentro como en este pueblo La gente muy amable Te quiero papá Te mando un beso por esa mentada de madre De la madre madre Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y desde ese día hasta hoy no estoy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haberlo hecho Más por ti Obscura soledad estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro mamá Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco para la farmacia Como quisiera Que tus gocitos jamás se los quiera Y ya hay cerrados nunca Te has matriado Amor eterno Y ya hay marcado Te has matriado Y ya hay marcado Y ya hay contigo Para seguir Amado Gracias, cuídense mucho Pórtense bien Nos quiero mucho Oh, querida